En el video de hoy les presentamos las nuevas pistolas masajeadoras, las cuales son ideales para recuperación deportiva y rehabilitación muscular. Incluyen el manual instructivo y cuatro cabezales para diferentes tratamientos y partes del cuerpo. Este modelo viene en cuatro colores, verde, plateado, negro y rojo. Cuentan con una batería de 1800mAh, con autonomía de una hora. Son recargables por USB, el cable viene incluido en la caja. En la pantalla podremos ver el indicador de carga, que nos marca el porcentaje de batería que tiene la pistola en ese momento. Para utilizarla, colocamos el cabezal que deseemos haciendo presión y mantenemos presionada la pantalla durante tres segundos para seleccionar la intensidad. Estas pistolas ayudan a reducir la inflamación, rigidez muscular y el dolor, aumentando la circulación sanguínea y relajando los tejidos. Podremos ir aumentando la intensidad presionando de una vez, tenemos la posibilidad de aumentar hasta 6 intensidades. Es un artículo muy silencioso y fácil de transportar, una herramienta excelente para contracturas o recuperación muscular que no te puede faltar. Siempre recordá consultar con un profesional ante cualquier problema de salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!